Hoy, en Pesadilla en la Cocina... El problema aquí es vuestra comida. El chef Ramsey viaja al corazón de los Estados Unidos. Dios bendiga el centro de los Estados Unidos. South Bend, Indiana. Parece que lleva cerrado 10 años. Donde encontrará un restaurante desastroso. Parece la cena de un perro. ¿Qué es eso? Que necesita ayuda imperiosamente. Dios misericordioso bendice estos alimentos. Amén. Pero Gordon necesitará más que una oración para darle la vuelta. Es un insulto a la comida rápida. Me entran ganas de llorar. Dos de los propietarios apenas están allí. Casi nunca estás aquí. No puedes echarme a mí la culpa. Sí, nunca estás aquí. El tercero lo está hundiendo en la miseria. ¿Cuál es el problema? John. He perdido la pasión. ¡Dios mío! Y el personal se ve atrapado en medio. Estás criticando a este hombre diciendo que no es bueno en nada. No le eches la culpa de todo. ¿Podrá Gordon unir a los propietarios y resucitar el J. Willis? No voy a hacer nada. No te des todavía por vencido. Vamos a perder nuestra casa y todo por culpa del J. Willis. Todo ello a continuación en Pesadilla en la cocina. South Bend, en Indiana, es un pueblo de clase media famoso por albergar la Universidad de Notre Dame. A tan solo unos pocos kilómetros se encuentra el restaurante J. Willis, propiedad del matrimonio Rick y Tricia y de su amigo John William. Estamos teniendo un gran día en el J. Willis. Soy Richard. ¿En qué puedo ayudarle? Cuando cogimos el restaurante, daba mucho dinero. Cada año daba más y más dinero. Venga chicos, vamos a ganar dinero. La gestión diaria del J. Willis recae en John, ya que Rick y Tricia, que poseen otro restaurante, viven a tres horas de distancia. ¿Quién sabe qué pasará esta noche? Supusimos que John sería capaz de mantener los estándares de servicio y la calidad de la comida que teníamos y que seguiría ganando dinero. Puedo hacerlo. Y John nos ha hundido en la miseria. John simplemente se ha dejado llevar. Es verdad que se me ha ido de las manos. Tiene que ponerse las pilas. Tiene que ser la chispa, el fuego. No puede quedarse simplemente ahí atrás. Pensando y meditando sobre qué tiene que hacer. Tiene que hacerlo. Ha sido muy duro. Hemos pasado apuros para meter dinero en la caja. No tenemos un chef en la cocina. Estoy aquí para servir lo que quiere que sirva y sacarlo lo antes posible. Tengo un pedido. Recibimos muchas quejas sobre la calidad de la comida. Es una pasta congelada. Prefiero que esté poco hecha a quemada. Estaba asqueroso. No resulta muy divertido trabajar en un restaurante en el que solo puedes experimentar con latas de judías y un tarro de salsa de ensilada. La calidad ha bajado tanto que ni siquiera estoy seguro de que podamos hacerlo resurgir. No creo que volvamos, a menos que hagan algo. El negocio está medio muerto. Esto da asco. Es muy duro. Este sitio es tan deprimente que me cuesta hasta hablar de ello porque me entran ganas de llorar. Se ha convertido en un absoluto fracaso. Si cierra, perderé todo el dinero que he invertido. Mi herencia, todo. Si no ganamos 22.000 dólares a la semana, estamos acabados. Hemos invertido nuestra pensión. No tenemos ahorros. No nos queda nada. Si no funciona, vamos a perder nuestra casa. Y todo por culpa del... del J. Willis. Pero... así son las cosas. Bar y Asador J. Willis. Está bien este actuando ese espantoso cartel de ahí. Local y a domicilio. Las luces del cartel denotan desesperación. Por fuera el edificio parece... que lleva cerrado 10 años. Esperemos que por dentro esté mejor. Dios mío. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Rick Sutton. Gordon. Encantado de conocerte, Rick. David Benningo. Encantado. ¿Quién ha puesto fuera ese cartel tan horrendo, el de las luces que parpadean? Creo que John, el propietario. ¿Está John aquí? Sí. Me muero por conocerle. Me da vergüenza tener aquí a Gordon Ramsay, un reputado chef, y que nuestra calidad no llegue siquiera a un nivel decente. Chef Ramsay, John William. John, encantado. Así que tú eres J. Willy. Así es. Excelente. Siéntate. Chef, esta es mi esposa. ¿Su nombre? Tricia. Encantado, Tricia. Lo mismo digo. Así que los dos sois los propietarios. Eso es. Y John es vuestro socio. Voy a echar un vistazo al menú y luego nos ponemos al tanto. Estoy muy nervioso por qué puede pedir, porque hay muchos platos en el menú y sé que no le van a gustar las fotos. Los menús con fotos espantosas me ponen siempre de los nervios. ¿Necesita algo más de tiempo? Voy a pedir la pizza con patatas al horno, las famosas costillas y el sándwich de cerdo y queso. Perfecto. Gracias, cielo. De nada. Muchas gracias. Empieza a rezar. Créeme, llevo rezando todo el día. Vale, este es su pedido. ¿Es el de Ramsay? Sí, señor. Solo espero que Gordon no sea muy duro conmigo, porque la comida no fue idea mía. La freidora está lista. Dios, sí que es triste y deprimente este sitio. Mira la alfombra. Parece que han pasado mil búfalos. Dios mío. Aquí tiene, la pizza con patatas al horno. Genial, gracias. Santo Dios, es la pizza más extraña que he visto. Voy a pedirle a mi querido padre que bendiga la comida. Caballeros, ¿puedo pedirles un favor? ¿De qué se trata? ¿Le importaría bendecir mi comida? Por supuesto. Si no le importa... Claro que no. Dios misericordioso, te pedimos que bendigas estos alimentos. Bendice al chef Gordon. Te lo pedimos, Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Voy a tocar madera. Dios. Dios mío. ¿Qué es eso? Es salsa ranchera. ¿Le echan salsa ranchera a una pizza? Sí. Parece pasta para pegar papel pintado. La pizza está asquerosa. Puedo verlo desde aquí. John, la pizza ha sido un fracaso. Si te soy sincero, he probado la pizza y estaba bien. No sé a qué se refiere. Las costillas van a estar buenas, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Costillas perfectas. Aquí están las costillas. Genial, gracias. De nada. Esperaba que al menos le gustaran las costillas. ¿Qué tal todo, chef? El problema es la salsa. ¿Es una receta del chef? Es una salsa genérica. Es una pena porque destruye el sabor. Son una vergüenza. ¿Qué es esto? Aquí hay cartílagos y tengo la boca llena de grasa. Esto ni siquiera lo han cortado. Es triste. Estoy de acuerdo. Me siento avergonzado. Triste como el restaurante. Tío, le hemos servido una costilla sin recortar. ¿Qué quieres que le quitemos? La grasa. Todas las costillas llevan grasa. John no lo pilla. Está pidiendo costillas de peor calidad para reducir costes. Me siento tan frustrado que quiero golpearme la cabeza contra la pared. Sándwich de cerdo y queso con patatas fritas. Gracias, cielo. Que aproveche. Gracias. El queso procesado es como pegamento. Sándwich de cerdo. Sí, directamente de la cuadra. Está dulce y no sabe a nada. Es espantoso. Dios mío, el sándwich de cerdo. Oh, perdone. Perdone, padre, pero han pecado y con todo el respeto no voy a dejar que se coman eso. De acuerdo. No quiero ir directo al infierno. Dios mío. Perdóneme, han pecado. Tras ahorrarle al sacerdote una comida poco divina, Gordon está ansioso por conocer a las mentes creativas responsables de la comida. Jeff, soy Gordon. ¿Eres tú el chef? En realidad no tenemos un chef. ¿Cómo es posible que no tengáis chef? Las recetas no cambian. Todo se prepara de la misma manera. Parece que estás orgulloso. El menú se diseñó para reducir la mano de obra. Reducir la mano de obra y servir porquería. Me alegro de que por fin alguien esté de acuerdo conmigo en lo que respecta a la calidad de la comida. John no me escucha. Espero que escuche a Gordon. Al hablar de la cocina del Medio Este, uno piensa en comida excitante. Un maravilloso costillar en su salsa. Vuestra salsa era sintética. Se vende mucho. ¿Que se vendan mucho justifica que sean de pésima calidad? ¿Eres así de vago? Como se venden, ¿qué más da, no? No. Esa actitud es asquerosa. ¿Puedo hablar con todos los propietarios? Ahora mismo. Bueno, todos juntos, vamos. Ay, ay, ay. Ha ido como esperaba. Sí. Descontento con las respuestas que encontró en la cocina, Gordon lleva a un lado a los propietarios para hallar la raíz del problema. ¿Cuál es el problema? John. John tiene que ser el líder. Y no asume ninguna responsabilidad. Pasión. Exacto, no hay ninguna. Lo intento, pero es complicado cuando... No hay dinero y vas cuesta abajo. ¿Cuánto deberíais si cerrarais mañana mismo? Un millón, dos. Así que estáis en bancarrota. Voy a perder la única casa de la que he sido propietaria. Sí, nunca habíamos tenido nuestra propia casa antes. ¿Tenéis hijos? Estoy demasiado ocupada con dos restaurantes. Tricia también se merece tener niños. A mi mujer le encantaría tener un niño. Se lo merece. Y no podemos por culpa del... J. Willis. Me siento fatal porque es... Una mujer maravillosa y se lo merece. No puedo soportarlo. Esto no es lo que teníamos pensado. La situación no podía ser peor. No, señor. Gordon espera que el servicio de esta noche le proporcione más respuestas acerca del fracaso del restaurante. Hola. Hola. Bienvenidos al J. Willis. ¿Qué tal estáis? Hemos abierto las puertas. Tomaré las patatas rellenas. ¿De acuerdo? Creo que el sándwich de pescado. Tengo una pizza de 40 centímetros. ¿Para qué es eso? Es una pizza especial. ¿Eso es masa congelada? Sí. ¿Salsa ranchera y qué son esas bolas de comida para peces? Salchicha precongelada. Es la excusa más triste que he visto para una pizza en toda mi vida. Sin duda he recortado gastos. Algunos artículos son congelados para ahorrar costes. ¿Qué es eso de ahí? Pollo congelado. Parece comida para gatos. Es porque está sin cocinar. Estoy tratando de mantener este sitio abierto. ¿Y qué hay aquí? ¿Patatas asadas? ¿Las limpiáis antes de hornearlas? Se supone. Dios mío. Están sucias. No las he metido en el horno. Todo se recalienta. Dios bendiga el centro de los Estados Unidos. La calidad de la comida brilla por su ausencia. No se lo daría ni a mi perro. Siento verdadera vergüenza. Se compra, se descongela, se fríe y se saca. No os podéis hacer llamar un restaurante. No me extraña que no vuelva nadie. El J. Willis no funciona porque John no mantiene la calidad. Pedido listo. Vale, gracias. Viendo cómo va el restaurante, es como si hubiese desistido y lo estuviera dejando morir. Creo que está demasiado grasiento. ¿Dices que el pescado está malo? Sí. Sándwich de pescado. ¿Qué es esto? No le ha gustado. Sándwich de pescado. Santo Dios. Está congelado. Mi sándwich es todo grasa. Quiero algo que pueda comer. De acuerdo. ¿Qué tenemos aquí? Jesús. ¿Qué le pasa a eso? No le ha gustado. ¿No le ha gustado? Parece la cena del perro. ¿Qué es eso? Dios mío. Ha sido increíble. Estoy completamente anonadado. Están recortando gastos de los sitios equivocados y John no tiene ni idea. No hay ningún responsable de la cocina. Es un insulto a la comida rápida. Totalmente vergonzoso. ¡Oh, Dios! ¿Por qué han devuelto las costillas? Ha dicho que están demasiado blandas y que están frías. ¿Está bueno? Tiene demasiado ajo. No paran de devolver comida. No se la están comiendo. No sé qué decir. La comida forma parte de una cadena de producción. Todo lo que sale, vuelve. Es como si hubieseis bajado los brazos. Me he quedado boquiabierto. Ha sido realmente humillante, revelador y vergonzoso. Puede que la aparición de Gordon Ramsay en el restaurante haya atraído a algunos clientes más. No vamos a comer, nos vamos a otro sitio. Pero desafortunadamente la comida ha espantado a muchos de ellos. El J. Willis no funciona porque, en pocas palabras, John está matando el negocio. Tras un deprimente servicio de cenas, Gordon decide que es necesario reunirse no solo con los propietarios, sino también con el personal. Tenemos problemas serios ahí dentro. Quiero que todos seáis sinceros y me contéis cómo os sentís cuando servís esa comida. No muy bien. Me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Chicos, me sorprende que podáis aguantarlo. Cada día se hace más y más difícil porque las pagas son cada vez más pequeñas. Nuestras ventas están cayendo en picado a causa de la incapacidad de John para tomar medidas. Rick, casi nunca estás aquí. Estás criticando a este hombre diciendo que no es bueno en nada. El Chef Ramsay no estaría aquí si este restaurante no se estuviera muriendo. Así que no me eches la culpa a mí. No te estoy echando la culpa. Somos muchos empleados. Solo te digo que no le eches la culpa de todo. Sí, nunca estás aquí. No puedo venir hasta aquí y llevar el restaurante. Vivimos a tres horas y media de distancia. Tiene que hacerlo, John. Tiene que salir de él. El asunto es que no estás ayudando al negocio y encima le echas la culpa a John. Eso no está bien. Él está aquí todos los días y lo sufre. ¿Qué más le he hecho al negocio? Este es también nuestro negocio. Yo también tengo bocas a las que dar de comer. Crucifícame. Rick es tan estúpido que a veces me gustaría darle un puñetazo. Sinceramente, todo esto no es el verdadero problema de este restaurante. El problema aquí, os guste o no, es que la comida es malísima. No está fresca. E incluso la que está congelada no se manipula bien. Los tres deberíais sentir vergüenza de estar ahí y dejar que pase. Ya va siendo hora de que alguien se haga cargo. ¿No habéis tenido suficiente? Creo que todavía puedo hacerlo. Pero necesito que alguien me cubra las espaldas. Los tres tenéis que despertar. Y tenéis que hacerlo rápido. A continuación... Y nosotros aquí preguntándonos por qué el negocio no funciona. Gordon descubre más problemas en el J. Willis. Quería taparme la cara para que no me relacionaran con toda esa basura. Lo que lleva a los dueños a adoptar medidas drásticas. Increíble. Es el personal de este restaurante tan incapaz... No sé qué hacer. ¿Que a Gordon le resulte imposible ayudarles? No voy a hacer nada hasta que no tenga vuestro compromiso. No te des todavía por vencido. Tras la reunión con los empleados, Gordon echa un vistazo a la despensa de la cocina. ¿Qué es esto? Y destapa lo impensable. Esto es higiene básica. Hay que escurrir la sangre. Lo tenéis en una cocina caliente. Ni siquiera está frío. John, ¿hay más? Cuando el chef Gordon sacó las patatas, sabía que había encontrado algo que no me iba a gustar. Espera un momento. ¿Esto se va a freír mañana? Sí. ¿Y eso va a hacer que sepa mejor? Estas patatas están podridas. Y nosotros aquí preguntándonos por qué el negocio no funciona. Empieza por arriba, John. Se llama responsabilidad. Está claro que has bajado los brazos. No he querido verlo, pero he bajado la calidad y ha tenido que venir alguien como Gordon Ramsay para que despertara. Tomates podridos y blandos. Pimientos podridos. Está podrida toda la caja. Quería meterme debajo de la mesa y taparme la cara para que no me relacionaran con toda esa basura. Si de verdad queréis empezar de cero, empezaremos de cero. Haremos lo que haga falta. Deberíais sentir vergüenza. Chef, me siento avergonzado. ¿Por dónde empiezo con este restaurante? Hay problemas con los empleados, pero es irrelevante. El gran problema es la comida. Espero que se den cuenta de que la comida es basura porque es una vergüenza. John. Sí. ¿Tiras todo esto? El chef Ramsay quiere poner a prueba nuestro compromiso de cambiar y mejorar la comida. Es un nuevo comienzo para todo el mundo. Sí. Dios mío, ¿van a tirar toda esa comida? Sí. Supongo que mañana empezamos de cero. Eso espero. Estaba contentísima de que tirara toda la comida. Ha sido una queja constante durante mucho tiempo. ¿Qué se siente al tirarlo todo? ¿Es como purgarse? No me queda otra. Muy bien. Deja que salga. Deja que salga. Esta tarde hemos tirado una gran cantidad de comida. John, ¿te sientes bien? ¿Sí? Vamos a empezar de cero y eso implica deshacernos de todo. Cuando por fin vi a John tirando comida que él hubiese guardado, supe que estábamos dando el primer paso para mejorar. Muy bien. Empecemos de cero. Después de que los propietarios se hayan encargado de limpiar el restaurante, por la mañana Gordon quiere poner al desnudo sus almas. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bien. Ayer fue un día duro. Muy duro. Limpiasteis el restaurante, limpiasteis la cocina y quiero pensar que hemos empezado un nuevo capítulo. Quiero charlar con vosotros. Quiero que limpiemos nuestra conciencia. Rick, tú primero, ¿vale? Vamos. De acuerdo. Limpiar la conciencia consiste en llegar al interior y ser honesto con uno mismo. Sí. ¿Cuál es tu mayor temor? Mi destino está en manos de John. Y eso me asusta mucho. Estoy desesperado por que esto funcione. El problema es que no tengo mucho con lo que trabajar. La mayoría de la gente que se enfrenta a la presión y a los problemas que yo tengo se rinde. Yo voy a luchar hasta el último aliento. Me gusta tu determinación. Quiero que lo sepas. Te lo agradezco, chef. ¿A quién recurres? No tengo nadie a quien expresar mis preocupaciones. Así que ha sido duro porque me lo he guardado todo. Eso no es fácil. Sinceramente, estoy teniendo problemas para encontrar una llama en tu interior. ¿La tienes? Porque yo no la siento. Con apoyo, puedo tenerla. Está ahí. Lo que vi y lo que sentí anoche fue increíble. Y hoy por la mañana siento que estoy preparado. Luego nos vemos. Trish, ¿qué quieres que pase? Quiero que John sea J. Willie. Si pudiera coger una mitad de Rick y ponerla en el cuerpo de John, creo que todo iría un poco mejor. Tendría el entusiasmo y la pasión que ahora le faltan. Gracias, Tricia. Gracias a ti. Con un mejor conocimiento de la situación de los dueños, Gordon está listo para poner en práctica su plan, comenzando por el lugar que más lo necesita. Entrad. La cocina. Mirad esos ingredientes. ¿Para qué son? Salsa barbacoa. Eso es. Para preparar salsa barbacoa. Ajo, ketchup, chile, café molido, salsa de soja y especias. Lo primero, aceite de oliva en abundancia, que es lo que le da ese brillo a la salsa. Trabajar con Gordon Ramsay ha sido una experiencia absolutamente increíble. Bien caramelizada. Estoy completamente anonadado de su habilidad como chef. Y después, la melaza, que es lo que le da el sabor a barbacoa, ¿de acuerdo? Esto es salsa barbacoa. Esta noche, vamos a servir salsa barbacoa casera, fresca. Sí. Además de la nueva salsa barbacoa del J. Willis, Gordon introduce un nuevo plato especial que el restaurante nunca ha ofrecido antes. Hamburguesa preparada con ingredientes frescos. Hamburguesa casera servida con salsa barbacoa casera y patatas fritas recién cortadas. ¿Estáis listos? Sí. Mientras comienzan a llegar los clientes... Síganme. La cocina prepara las nuevas hamburguesas. Esta noche serviremos comida de verdad. Y todos parecen dispuestos a hacer que el servicio de cena sea un éxito. ¿Tenemos nuestra hamburguesa de ternera casera? Tomaré la hamburguesa. Tengo cuatro hamburguesas. Gracias, tengo la nota. Sigue, tráeme esas patatas. Cuatro pedidos. Seguid así, demostrad que sois capaces. Después de media hora... Las hamburguesas. Las nuevas hamburguesas vuelan de la cocina. Está muy fresca, ¿verdad? La salsa barbacoa huele muy bien. Lo de ahí dentro es increíble. La diferencia es extraordinaria en términos de energía. Lo que viene a demostrar que un solo plato del menú que esté fresco y sea casero puede venderse como churros. Pedido. Tío, tenemos tres especiales del chef muy hechos. No paraban de llegar notas y me puse muy nervioso porque apenas entendía lo que ponía. Una en su punto, dos muy hechas y cinco poco hechas. Pensaba que habíais dicho dos en su punto. Una en su punto. Tío, necesito saber qué tengo que hacer para poder funcionar. Era frustrante. Quería lanzar algo, no me gustaba nada la organización. No sé qué pasa aquí, no me apaño con las hamburguesas. ¿Esta hamburguesa que me has dado está muy hecha? No, tío. Has dicho que en su punto. Pedido preparado. Gracias. A pesar de la confusión... Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. Las hamburguesas se sacan a toda prisa y los clientes reciben una desagradable sorpresa. Está poco hecha. ¿Está poco hecha? Está muy hecha. Lo siento. ¿Cuántas hamburguesas nos quedan? Una más. De acuerdo. Christian, 86 hamburguesas, ¿vale? De acuerdo. Parad. ¿Vale? Aseguraos de que todo el mundo lo sepa. Sí, sí. En su punto. No podemos, se nos ha acabado la carne picada. Dios mío. De repente empezaron a llegar hamburguesas poco hechas, muy hechas. Fue terrible. Si no se puede, no se puede. Me han devuelto una hamburguesa. Se suponía que tenía que estar muy hecha. No, es imposible. Increíble. Hay que volver a hacer otra. Esto es ridículo. Todos estábamos alucinando. Fue terrible. Hay hamburguesas por todas partes y no sé qué hacer. Una hora después de empezar el servicio de cenas, la cocina se ha quedado sin hamburguesas. Se nos ha acabado la carne picada. Y desafortunadamente las hamburguesas servidas son devueltas a la cocina. Me han devuelto una hamburguesa. Nadie asume el control de la situación. No sé qué hacer. Por lo que la confusión se apodera de la cocina y el restaurante. Dave, ¿puedes pasarme un paquete de las otras hamburguesas? ¿Utilizamos masa fermentada en lugar de panecillos? Haz lo que tengas que hacer. Saca las hamburguesas. No les van a gustar de todos modos. De acuerdo. Solo intentaba que siguiera saliendo comida. Volvemos a las patatas fritas normales. Así que comenzamos a poner las hamburguesas en pan de masa fermentada y a utilizar carne y patatas fritas congeladas. Tío, no puedo servir esto. Me da igual. ¿Servir el qué? Supongo que no me queda otra. No importa. En un intento por sacar adelante los pedidos... Pedido preparado, Ashley. ...el personal de la cocina, desesperado, baja la calidad y comienza a servir sustitutos baratos. Lo siento. ¿Qué le ha pasado al panecillo? ¿El panecillo? Son los únicos que quedan. La decepción combinada con la larga espera hace que una clienta no pueda más. Me voy a poner a llorar. ¿Desea alguna otra cosa? Pero si os han acabado las patatas, si os han acabado los panecillos, es terrible. Lo sé. Ha desaparecido toda la cena. Le he llevado la hamburguesa y se ha puesto a llorar. ¿Se ha puesto a llorar? Sí. ¿Qué es esta porquería? ¿Para qué es esto? Para las hamburguesas especiales. ¿Qué? Eh, chicos, ¿qué hace esa hamburguesa procesada ahí? John, ¿por qué siguen con las hamburguesas si te he dicho que pararan? Bajamos un poco la calidad, pero la presión era enorme porque había mucha gente ansiosa por probar la comida. Si no tenemos los panecillos adecuados, no deberíamos servirlas. ¿Qué sentido tiene bajar la calidad para seguir sirviéndolas? No tiene sentido. Chico, eso tiene que volver adentro. No le gusta poco hecha, lo siento. Ahora tengo una gran bola de carne entre dos lebanadas de papel. ¿Cómo se os pueden haber acabado las patatas? ¿Qué han dicho? Que está asqueroso y no se puede comer. Increíble. Es una pena porque empezamos con buen pie, pero después han bajado la calidad y John y Rick lo han aceptado y les ha parecido bien sacar bazofia. Un triste final para la tarde, porque ahora mismo volvemos a estar en la primera casilla. Deberíais estar avergonzados. Llevo dejándome la piel todo el día, pensando en una manera de promocionar este sitio y de volverlo a poner en el mapa. Se acabó. No puedo hacerlo. No te des todavía por vencido. No pienso hacer nada. Hasta que esté 100% seguro de que estáis preparados para levantar esto. De verdad que os quiero ayudar. Necesito saber de cada uno de vosotros si estáis dispuestos a comprometeros. Yo me comprometo. Estoy dispuesto a comprometerme. De acuerdo. Os veo mañana a primera hora. Tomándose a pecho el compromiso de los empleados, Gordon sigue adelante con su plan para que el J. Willis pase de ser un espantoso restaurante a un establecimiento atractivo. Chicos, buenos días. ¿Cómo os sentís? ¿Lo veis? Sí, señor. ¿No es genial? ¿Asador J. Willis? Fantástico. ¿Sí? Este va a ser el mejor asador de la ciudad. Rick, ¿qué pasa? Gracias. Pero si no funciona esta noche, esto no valdrá de nada. Tienes toda la razón. Pero esta noche vamos a darlo todo. Hay que ser optimistas. Vamos. Soy optimista. Eres dueño de parte de este sitio, así que voy a estar pendiente de ti para que lo saques adelante. ¿De acuerdo? Sí. Anoche, en cuanto os fuisteis, vino mi equipo y han estado trabajando toda la noche. Vamos. Vamos. Pasad. Para empezar... Dios mío. Papel nuevo y pintura nueva. Mira esto. Manteles de vinilo, sí. Es un sitio nuevo. Dios mío. Es precioso. Estoy abrumada. No tengo palabras. No tengo palabras. Mirad esto. Oh, Dios mío. Es increíble. Paredes de ladrillo para que sea más acogedor. Dios mío. Tiene estilo. Sí. Es abrumador. Me he quedado anonadado. Acogedor, vibrante y excitante. Alfombra nueva por primera vez en 15 años. John, límpiala. ¿Vale? No me quedo pegada al suelo. John, ¿qué opinas? Es increíble. Es increíble. Rick, ¿qué opinas? No nos lo merecemos. ¿Qué quieres decir? ¿Que no te lo mereces? Pegadle. Todo asador importante de este país tiene una de las mejores salsas y eso es por lo que seréis famosos. Mirad allí, vuestra salsa casera y exclusiva. Cuando la gente venga a visitar South Bend, vendrán al mejor asador de la ciudad, el J. Willis. Es acogedor. Me apetece quedarme en este restaurante y gastar dinero. Hoy ha sido una experiencia conmovedora tanto para mi carrera como para mi actitud. Tenemos tanto potencial que no puedo esperar. Tras motivar al personal con los cambios del restaurante, Gordon pasa a desvelar su plan para la comida. El último menú tenía 75 platos. No me extraña que no pudiéramos controlarlo. Lo he reducido a la mitad. Comida fresca y rápida de hacer. Hamburguesa casera, sándwich de bacon, lechuga y tomate, sándwich de cerdo, patatas rellenas sin queso procesado, pollo a la barbacoa y alitas y muslos picantes. Creo que llegados a este punto, con el impulso que nos ha dado el chef Ramsey, tenemos la determinación de hacerlo bien. Voy a hacer algo que no he hecho nunca. Tenía mis dudas sobre la falta de capacidad en la cocina. Necesitan una formación adecuada y entender de qué va todo esto. Voy a traer no uno, ni dos, sino cuatro chefs. Scott, Kim, Michael y April. Por favor, nunca se ha hecho nada parecido. Es increíble. El chef Ramsey nos hizo saber que estaba ahí para ayudarnos. Estaremos listos para la reinauguración del J. Willis de esta noche. Vamos. A continuación, noche de recuperación. ¿Podrá el J. Willis mantener su nuevo nivel de servicio en la noche más importante de su historia? No podemos bajar la calidad, estamos bajando el nivel, vamos. ¿O se vendrán abajo con la presión? Está frío y no puede salir. Por favor, concentraos. Es tarde, estoy cansada y tengo hambre. Se va a desmoronar todo. Esta noche es muy importante. El J. Willis ha evolucionado mucho en cuestión de días. Dios mío, es increíble. Quedan unos pocos minutos para la reinauguración. Hoy es la noche de la recuperación, ¿de acuerdo? Sí, sí. John, tienes que motivar a todo el mundo, nada de altibajos. No lo hagáis solo por el chef, hacedlo también por el abuelo, ¿vale? Muy bien, chicos, abrimos en cuatro minutos, vamos. He cambiado la ensalada para que tenga un aspecto diferente. El chef Ramsey espera que sus chefs le den al personal del J. Willis el apoyo que necesitan para que esta noche decisiva sea un éxito. Bienvenidos al J. Willis. Bienvenidos al nuevo J. Willis. Tomaré las costillas. ¡Vamos, cocina! Vamos, esto se va a poner hasta arriba. Estoy muy nervioso porque si no sale todo perfecto, puede que me meta en el coche y me vaya a mi casa. Vamos a darle caña. Dave, tienes que agilizar las cosas. Steve y tú tenéis que estar compenetrados. ¡Vamos, vamos! Saca eso. ¡Ánimo! No quería fallar por nada del mundo, estaba un poco asustado. Pedido 122. Estos chicos no han trabajado nunca a este nivel. Aquí está. Pollo a la barbacoa. Esto está muy bueno. La salsa es diferente, está buena. Está realmente bueno. Eso es, Sean, eso es, ¿vale? Hemos empezado con buen pie. Hay buen ambiente y la comida está buena, pero no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. ¿Qué tal? Las patatas rellenas no tienen bacon. No molan. Vaya, vaya, vaya. Dejadme que comprueben los principales. Me alegro de veros. Los principales seguro que están buenos. Chicos, las patatas que acabáis de sacar no tenían bacon. Hay que concentrarse. Sí, señor. King quarter mac, está bien. No, Dave, los platos no se sacan sucios. Hay que ponerse las pilas, chicos. Estamos bajando el nivel. ¡Vamos! Sí, señor. Dios mío, el Chef Ramsay me echó un buen rapapolvo, porque había un poco de salsa en una esquina. Sácalo, no hay tiempo que perder. Tengo mucha hambre. Todos tenemos hambre. En el ecuador del servicio de cenas, a pesar de la presión por sacar los platos... Increíble. Gordon insiste en mantener la calidad. No podemos tener a los clientes esperando por eso. Entendido. ¿Qué mesa? La 114 ha llegado a las 7. Steve, la 114 lleva esperando una hora. La 114 es la siguiente. ¡Vamos, vamos, vamos! Más ritmo, Steve. ¡Vamos, tío! Son las 8 y media. Es cierto. Es tarde, estoy cansada y tengo hambre. John, calidad, ¿vale? La cocina se retrasó en parte por mi culpa, porque me desbordó. Vamos, chicos. Dejad de poner comida en el extremo del plato. No se la pueden comer del borde. Sí, chef. No podemos bajar la calidad. Es la última vez que lo digo. Una está bien, dos vale, pero a la tercera dejáis el delantal y os piráis. Sí, chef. Gracias. Ahora límpialo, John. Mientras el embotellamiento en la cocina no deja de aumentar, John centra su atención en el desastre en ciernes del comedor. Solo me habéis dado la bebida. Y necesito comer. Créeme, necesita comer. Tengo que hablar con ellos. De acuerdo. De todos modos, no sé tu nombre. J. Willy. J. Willy. Oh. Ese soy yo. John, necesito comer. De acuerdo. Muy bien. Haré lo que pueda. ¿Cuál es el tiempo de esperar? Vamos con bastante retraso. Vamos a preocuparnos de la calidad y no de eso, ¿de acuerdo? John, espera. ¿Por qué sales corriendo con eso, John? Mira, 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 mira. Pruébalo. Parece un montón de mierda. Vale, los clientes están esperando, pero ¿nos quedamos contentos con eso? No. Pues entonces, venga, calidad. Con tanto estrés, los clientes se estaban cansando de esperar. Bajé la calidad del servicio y no debería haberlo hecho. Estoy a punto de irme a casa. Estamos pensando en irnos. Ya ha pasado una hora. Es que es ridículo. Tendremos postres gratis, ¿verdad? Haré lo que pueda. Tenía tanta gente disgustada que sentía vergüenza. Estaba listo para recoger mis cosas e irme. Lo siento, todo se cocina en el momento. Vamos, chicos. Esta noche es muy importante para todos. Ahora vengo. Vamos, Dave, por favor. Todo el mundo está perdido y me estoy empezando a enfadar. ¿John? La sensación de que todo se desmoronaría perduró toda la noche. Solo esperaba que al final no sucediera. John. Dios mío. Me voy. Llevo dos horas esperando. Y no tengo comida, no puede ser. Solo quería que supieras que esto no va a funcionar. Vamos, chicos. Esta noche la cocina del J. Willis ha pasado su prueba más difícil. No saquéis platos sucios. Y aunque la calidad del servicio nunca había sido tan buena. Ha pasado demasiado tiempo. Ahora vengo. Una clienta. ¿John? Se ha cansado de esperar. Llevo dos horas esperando y no tengo comida. No puede ser. Solo quería que supieras que esto no va a funcionar. Dios mío. Me voy. John, Rick, ¿puedo hablar un momento con vosotros? Sé que algunas mesas se han ido, pero no podéis andar por ahí con la cabeza por los suelos. Vamos, hay que seguir cavando. Algunas mesas se han retrasado, pero no es el fin del mundo. Tenéis que seguir. De acuerdo. Si bajáis los brazos, ellos lo harán también hasta el final. Significa hasta la última nota. Tienes razón. Venga, chicos. Vamos. De acuerdo. Tenemos que animar al personal. De lo contrario, todo se vendrá abajo. Está frío y no puede salir. Es lo que nos faltaba. Has hablado como Gordon. Vamos. De acuerdo. Sin problemas. Gracias al ímpetu del dueño, el personal encuentra la inspiración necesaria, lo que motiva a David, el gerente. Vamos a calmarnos y a concentrarnos. Chicos, necesitamos el pollo. Servidlo. Tenía la sensación de que necesitaba intervenir y hacerme cargo para que se hicieran las cosas. Necesito seis combos. De acuerdo. Allá vamos. Cuatro costillares, pollo y medio costillar. Vamos a no descuidar la calidad. ¿Lo has oído? Aseguraos de que las costillas estén calientes. Están calientes. Perfecto. Servicio, por favor. Vamos, vamos. La cocina ha metido la directa. Y con el último empujón, la tan anticipada comida va camino de los clientes. Muy bueno. Tierno y picante. Las mejores costillas que he probado. Muchas gracias. Te lo agradezco. Pedido preparado. Eso es, chicos. Así se hace. Seguid así. La comida está saliendo. Creo que John no aceptará a partir de ahora una calidad inferior. Bien hecho. Tenemos un comedor lleno de langostas, tío. Solo están dejando el plato. Todos los platos que he recogido estaban limpios. Genial. Solo nos queda sacar estas notas, tío. Son las últimas. Creo que puedo ver la luz al final del túnel, chicos. Ahora no me siento como un hombre en una isla desierta. Sé que Rick y Trish estarán ahí para ayudarme. La comida tenía un aspecto maravilloso. Es la mejor hamburguesa que he comido nunca. Supongo que ha merecido la pena la espera. Volveremos. Con la aprobación de la clientela local, el J. Willis va camino de resurgir. Es genial ver cómo vuelven los platos vacíos. Sí. Sí. Y hemos tenido mucha gente, 165 clientes. Sé que ha habido algunas quejas y que ha sido difícil, pero la cocina ha dado un golpe sobre la mesa y hemos mantenido la calidad. Ahora que sabéis cómo hacerlo, no os detengáis. No. ¿De acuerdo? No me dejarán. No. No. El chef Ramsey nos ha enseñado a tener pasión y a no poner excusas para que algo no sea perfecto. Creo que con un queso algo más barato... No, 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 no. Ni hablar. No. 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 El personal ha cambiado. John ha cambiado. No puedo agradecérselo lo suficiente al chef Ramsey. Sin él, hoy no estaríamos aquí. ¿Qué tal los clientes? Les ha encantado. Se está corriendo la voz. Por supuesto. Ya tenéis un pie en la escalera. Es importante que sigáis subiendo. Habéis hecho todos un trabajo genial. Estoy muy orgulloso. Sí. Sí. Adiós, chicos. Adiós, chicas. Muchas gracias. John vuelve a estar lleno de vida. Tiene que saber que nos tiene a su lado y que estamos juntos en esto. No tiene que enfrentarse solo al mundo. Estamos juntos. Y que se preparen, porque vamos a conquistar el mundo. Vaya. Ha sido muy interesante venir hasta el corazón de los Estados Unidos y conocer a un grupo de gente trabajadora y humilde. Cuando llegué, sinceramente pensaba que era imposible salvar el restaurante, pero mostraron un rayo de esperanza. Espero que continúen así y que Dios les ayude. Los días siguientes, todos los empleados del J. Willis trabajaron duro para mantener el nivel de servicio. Ya está, sácalo. Gracias, chicos. Y continuaron perfeccionando su salsa barbacoa, una salsa por la que el J. Willis obtuvo el primer premio en el concurso de costillas del Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario. Tras probar las mieles del éxito, los empleados del J. Willis continúan trabajando juntos para que su nuevo asador sea un éxito. Gracias, chicos. No deberían perderse.